El libro abierto Pero con mucho respeto No abusaré del tiempo Que ustedes me están brindando Empiezo con papá Un hombre de piel morena La sangre del indio corre en sus velas Con muchas historias para contar Comienzo a analizar Y con mi puño escribo en letras pequeñas Me inspira a recordar la vieja ceiba Con mucha nostalgia veo a mi mamá Hoy me faltan palabras para agradecer Como de ustedes mía esa tierra también Hoy vengo a devolver lo que un día me he llevado Le vengo a regresar lo que un día es mi niñez Sin permiso de ustedes del pueblo sé que La costumbre bendita que un día me enseñaron Ay le vengo a devolver lo que un día es mi niñez Sin permiso de ustedes del pueblo sé que La costumbre bendita que un día me enseñaron Hoy muy triste me vengo a disculpar Ignorante de lo que tengo allá Rotando nunca había el camino Perdido en dos mundos distintos Y sé del comienzo un final Yo no sé lo que me pueda pasar Son tantas cosas que hay que analizar Con el corazón en la mano Pido perdón a mis paisanos Por donde esa tierra negar Esa bella provincia Que traigo marcada De canción me que inspira Y llegan al alma Esa bella provincia Que traigo marcada De canción me que inspira Y llegan al alma ¡Suscríbete al canal! Hoy mi padre es tan viejito Se los está llevando el tiempo Hoy mis hijos son modernos Y no entiendo el misterio Se está consumiendo el gene Que hace viva mi esperanza Son de pocas comprensiones Los años que pasan Almiro de papá Que tiene mucha experiencia El poder que representa Para poder caminar Un día por la ciudad Mil cosas pasaron veas Mejor me quedo en la tierra Que a mí me inspira Que a mí me inspira a cantar No entiendo la manera Como muere el sol Él despierta entre nubes Y va diciendo adiós Y ya no está la mañana Pa' defenderse El tiempo va corriendo El tiempo va corriendo Se que lleva afán Cada vez más arrugan Le miro a papá El cansancio se le nota En su firme paso Hoy muy triste Me vengo a disculpar Ignorante de lo que tengo allá Rodando nunca vi el camino Perdido en dos mundos distintos Y se descomió en su final Yo no sé lo que me pueda pasar Son tantas cosas que hay que analizar Con el corazón en la mano Pido perdón a mi paisano Por donde esa tierra negar Esa bella provincia Que traigo marcada De canciones que inspiran Y llegan al alma Esa bella provincia Que traigo marcada De canciones que inspiran Y llegan al alma Esa bella provincia Que traigo marcada De canciones que inspiran